Bien amigos, pues bueno, continuamos con el tour de obras aquí en el Ayuntamiento de Zaguayo. Hoy estamos en la colonia Enrique Méndez, en el parque precisamente Enrique Méndez. Así que te invito a compartir, vamos a guardar silencio para dejar el audio original. ...el arranque de obra de la segunda etapa del parque Enrique Méndez. Para esta mañana nos acompaña el presidente municipal de Zaguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. ...el acompañado de la síndica municipal, la doctora Marilena Banzo. ...el secretario del Ayuntamiento, Luis Felipe Villaseñor. ...y las regidoras y regidores, María Guadalupe Sánchez, Ramón Herrera, Ana Rosa Sarías, Sandra Amaya, Manuel Gámez y Pedro García. ...además, nos acompaña también el director de obras públicas del Ayuntamiento de Zaguayo, el arquitecto Luis Armando Cuevas. ...para dar la bienvenida y explicarnos los aspectos técnicos de esta obra, le cedemos la palabra al director de obras públicas del Ayuntamiento. Buenos días a todos, pues de nuevo aquí saludando, en esta colonia, en este parque, que ya habíamos tenido la oportunidad de dar el maneraso al arranque de la primera etapa. Y pues bueno, ahora con la buena noticia que tenemos este arranque de la segunda etapa para dejar ya el parque al 100% concluido. ...si bien tenemos el mismo esquema del proyecto, traemos algunos caminamientos, algunas zonas peatonales, tendremos zona de esparcimiento como es el área de la... ...bueno, la cancha, acab de mencionar, queda intacta en la cancha de usos múltiples. Por ahí le daremos un remontamiento porque hay algunas losas por ahí que están un poco dañadas, pero la esencia del parque es que se queda con las dos áreas de andadores particionados por lo que es la cancha de usos múltiples y queda reservada un área para el futuro, para una construcción de un centro comunitario. Mientras sea esa situación del tema de la gestión, porque dependemos del tema de recursos, es importante precisar que esta área va a quedar determinada o limitada por la cancha de fútbol en terracería. ...para que tengan los niños por ahí, los jóvenes, el área de desparcimiento al 100%. Entonces, continuamos con el mismo esquema, tema de bancas, tema de organización, los árboles se respetan al 100% como ya lo habíamos precisado, y es importante también mencionar que el adoquín que tenemos actualmente instalado se va a recuperar al 100% dado la baja recaudación o el bajo tema de recursos que tenemos como ayuntamiento. Todo el adoquín será utilizado al 100% en un parque o en algunos parques, en algunas zonas del municipio donde tenemos que tener la necesidad. Entonces, estamos trabajando de esa manera ante la misma necesidad que nos determina cómo poder plantear los proyectos, y pues estaremos aquí a la verdad ya con el proyecto arrancado al 100%. Gracias y enhorabuena. A continuación, escuchemos el mensaje del presidente municipal de Zaguayo, el arquitecto Jesús Gómez Gómez. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Gracias por otra vez estar aquí en esta colonia, que nos abran la puerta, como siempre, en la colonia de Enrique Méndez, y venir a seguir trayendo los beneficios en los que nos comprometimos con la gente. Hoy le tocó al parque, el parque ya han estado en muy malas condiciones, como ustedes pueden verlo aquí, lo que menos parece es parque. Y en este sentido, lo que venimos es a tratar de dignificar el tema de los espacios públicos. Todos los espacios públicos que nosotros tengamos a disposición, los queremos mejorar primero para la gente que aquí vive, para que los disfrute, para que puedan tener un espacio digno, donde desarrollarse, jóvenes niños principalmente. Finalmente, necesitamos encargarlos en este tema de poder regenerar otra vez la reconstrucción del tejido social. Necesitamos un espacio donde los niños hagan ejercicio, donde se frecuenten, donde se conozcan, donde se detengan los lazos de relación entre la gente y la comunidad, y así poder conformar comunidades seguras, comunidades bien comunicadas, y por supuesto, comunidades con un nivel de vida mucho mejor al que nosotros encontramos cuando llegamos a esta presidencia municipal. Hoy me da mucho gusto y me hace mucho sentido venir a esta localidad, a Enrique Méndez, una de las colonias que por años fueron determinadas como colonias irregulares. No es hasta la llegada de los gobiernos, de los buenos gobiernos que hemos estado transitando en Chaguayo, hasta que se ha venido desarrollando con las pavimentaciones, con el tema de los cárcamos de bombeo, aquí donde no existe el enaje, con la iluminación. Ha trascendido mucho en el largo de 5 a 6, 7 años en el que esta colonia se ha ido mezclando, y hoy el espacio público nos tiene aquí con este proyecto de trabajar por toda la gente. Vamos a hacer una segunda etapa, es importante lo que dice el arquitecto Luis Armando, el director de obras, que lo que vamos a hacer es trasladarnos a la primera etapa que ya estamos concluyendo allá, para seguir ejecutando el parque hasta su totalidad. Dejaríamos nada más pendiente el Centro de Desarrollo Comunitario, el cual se dejaría el área en reserva para la construcción de la edificación, que considera una inversión cercana a los 4 millones de pesos. En esta ocasión no lo vamos a trabajar con la falta de este recurso, pero que cuando menos todas las áreas comunes, andadores, canchas, aparatos deportivos, juegos lúdicos para los niños, todo eso sí se quedará instalado para que ya el parque tenga vida, y posteriormente enfocarnos en el Centro de Desarrollo Comunitario. Comentar rápido, que como bien lo comenta el arquitecto, muchos de los elementos que configuran hoy este parque, que se pueden rescatar, van a ser rescatados. Y de una vez comentado, con lo que de aquí saquemos, vamos a construir a través de un proyecto participativo en el fraccionamiento Sánchez-Villaseñor, vamos a construir su parque de ellos. Es decir, lo que recuperemos de todas las estaciones y los espacios públicos que hemos estado interviniendo, los vamos a rehabilitar, y con ese ahorro vamos a construir un parque nuevo, un parque adicional en la zona allá de la Calzada de los Mártires. Entonces, es importante comentarlo, tenemos que llenarnos de creatividad ante la falta de dinero, ante la falta de recursos, hoy nos obliga a ser gobiernos más participativos, y que la sociedad se sume en estos proyectos. Con esto concluyo yo mi mensaje, no sin antes decirle a la gente de esta colonia, que seguiremos atendiendo, hoy tocó el parque, vamos a cerrar este ejercicio 2019, con la construcción de este gran proyecto, y nos vemos en 2020, porque nos faltan muchas cosas por trabajar aquí, esta colonia es una de las que se tiene que mejorar, no podemos tener un parque de primer nivel, cuando tenemos las calles en las condiciones en las que están, nos faltan los accesos acá a la iglesia, aquí en la iglesia de Divina Niña, y por supuesto, un tema que es sumamente importante, para aquí para estas colonias, es el tema de los servicios, que se regularicen todos los servicios. Ese es el compromiso que tenemos, la educación, por supuesto, seguiremos atendiendo el tema de la escuela, muchas cosas que vienen importantes para Enrique Méndez. Una de las colonias que siempre se determinaron, como irregulares, y que poco o mucho, nos costaba los gobiernos volver a ver, para que acá se desarrollara, hoy me da gusto venir a ver, que la gente empieza a, con indicadores claros, a mejorar su calidad de vida. Vamos a seguir adelante con esto, y gracias, agradecido con este equipo de trabajo, que hoy respalda las acciones, que Presidencia Municipal está haciendo, decirles que por último, que Zaguayo seguirá creciendo, Zaguayo seguirá avanzando, no es una excepción, hasta el último minuto del 2019, nosotros seguiremos trabajando, porque Zaguayo sea mejor, incluyendo estas siete acciones, que vamos a inaugurar, son siete obras públicas, con las que vamos a cerrar prácticamente el año, y que con esas siete acciones, consideramos lo que hemos dicho, que Zaguayo debe ser, y seguirá siendo el líder de la época. Muchas gracias, nuevamente a todas y todos, enhorabuena para esta comunidad, y pues esperemos que el día que inauguremos el parque, tengamos el horario adecuado, para que la gente pueda venir aquí, y disfrutar de estas instalaciones. Gracias, excelente día, a todas y todos ustedes. Muy bien, a la cuenta de tres, vamos a dar este banderazo de arranque de obra, para generar beneficio, a todos los vecinos de esta colonia, Enrique Méndez. A la cuenta de tres, una, dos, tres. Bien, con esto comenzamos a trabajar, con esto damos arranque, para que comiencen, a levantar lo que es este, azulejo, para reconstrucción, y armar otros parques, en nuestra ciudad de Zaguayo. De parte del Ayuntamiento de Zaguayo, agradecemos la presencia, de todos los medios de comunicación, de los vecinos, y continuamos en esta ruta de trabajo, y arranque de obra, en la ciudad de Zaguayo. Gracias, 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 ¿Sí? Me dejó en el cielo. Disculpe. Gracias. Yo te lo heces. Probablemente se lleva el nombre. Sí. Pásenme el nombre. La escritura está a nombre de... ...de aquí. ¿Sí? Teresa Pajajo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? 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 Perfecto. Acabo de firmar la semana pasada. Creo que hay 30. Ojalá. Dejamos a ver. Si Dios quiere y si no, vemos la forma de cómo ayudarlo. Primero Dios. Gracias. Gracias. Presidente, un minutito. Seguimos arrancando obras en Zaguayo y anuncias una obra que es, digamos, lo que vamos a recolectar de todas. Así es. ¿Dónde va a ser este nuevo parque allá para la Calzada de los Mártires Cristeros? Bien, la colonia se llama Sánchez Villaseñor. ¿Qué? Es la colonia que colinda donde está la cancha, la famosa cancha de Valle Verde, que es la cancha de basquetbol. Sí. A unas cuadras apenas estaríamos hablando de un par de cuadritos. O sea, la calle se llama Aguamarina y Padre Arregui. Es el cruce de Aguamarina y Padre Arregui. Ahí hay un lote que es área de donación municipal. O sea, estaba al día completamente. Estaba al día por completo. ¿Qué hicimos? La gente nos invitó. Primero que nada nos invitaron a hacer una recomposición del lote porque la maleza y ya estaba cubriendo las banquetas y había mucho desperdicio tiradero de basura. Se había convertido prácticamente en muestrero. Lo primero que hicimos fue desquelitarlo, limpiarlo y al ver la superficie del terreno y que ya estaba aterrado, se nos ocurrió con los vecinos hacer una práctica muy importante que hemos estado desarrollando con el área de espacios públicos y movilidad urbana, que es la que dirige el arquitecto Santos. Se nos ocurrió hacer un proyecto de participación ciudadana en el que le llamamos Diseña tu Parque. Y en el Diseña tu Parque fue que juntamos a toda esa comunidad, niños, jóvenes y a través de diferentes acciones hicimos el diseño de las estrategias de cómo querían que ese parque fuera ejecutado. Una vez que tuvimos eso, lo trasladamos al proyecto arquitectónico, lo presupuestamos y conforme al presupuesto vimos que muchas cosas de las que hoy se están recolectando aquí prácticamente las lámparas que se van a retirar y cambiar las micas, hay que cambiar los focos, los balastros y todo eso. Pero los pocos nos sirven las propias anclas. Hay cosas que se van a las bancas que están aquí se pueden rehabilitar perfectamente y se pueden hacer uso en otro espacio. Bueno, así mismo fue en el Parque de Enrique Méndez, se retiraron algunas cosas y algunos elementos del Parque Kennedy que no se necesitaban. Estamos recopilando del Parque de San Isidro otras cosas. Bueno, son muchas cosas las que ya tenemos hoy en bodega y que las estamos rehabilitando y con eso vamos a hacer la construcción de un parque adicional, el cual nos costará pues, va a tener un costo irrisorio realmente, más bien de creatividad y de voluntad ciudadana. Muy bien, esto me lleva a otra pregunta, presidente. Es ¿cuántos terrenos entonces así tendrá el ayuntamiento en el abandono o por falta de mantenimiento? Pues están en el mapa, están en papeles, pero no se les está dando uso. Así es, esa es muy buena pregunta porque es un trabajo al que nos hemos dedicado esta administración. Nos dedicamos a actualizar el padrón de inmobiliario del municipio y hemos detectado al menos 200 predios del municipio y alrededor de 120 predios del estado, los cuales se encuentran en una situación de desuso, pero no solamente de eso, porque generan afectaciones a los vecinos, ya que se convierten en tiraderos municipales, se convierten en zonas de inseguridad, se convierten en unas situaciones muy complicadas. ¿Qué estamos haciendo? Retomar aquellos que están metidos en el corazón de las colonias y poder trabajar con la gente proyectos en los que a través de una reforestación, una inversión menor, digámoslo así, se puedan generar espacios con acciones sociales y acciones lúdicas y que la gente se apropie de ellos. Primero decir a la gente suyo, no es un tema de propiedad absoluta del municipio, sino lo que queremos es que las comunidades hagan uso de esos espacios. Excelente. Presidente, otro tema aparte, me tocó la semana pasada ir atrás de un motociclista y se accidentó. Así es. Muy bien, no llevaba casco. Y después en esa misma semana me encontré un motociclista que pude rebasar en el tramo Jiquilpan-Saguayo, no llevaba casco. Llega al municipio de Jiquilpan, para su moto, saca el casco de su moto y se lo pone. ¿Cómo vamos a meter orden de esto que al inicio del año quisiste o empezaste a trabajar con el tema de los motociclistas? Porque bueno, seguimos teniendo semana tras semana accidentes de tránsito en moto. Sí, correcto. Pues qué bueno que me hagas esa pregunta. Yo pensaba en estos días trabajar con el área de comunicación, un proyecto de conciencia social. De verdad es que es bien complicado. La semana pasada tan solo tuvimos tres decesos, tres muertes aquí en Saguayo, tres muertes confirmadas, auditadas por accidente de moto. Y eso pues la verdad es que nos deja una situación con muy mal sabor de boca. Hay dos vertientes. La primera es cuando el gobierno actúa, se piensa que es por un tema de corrupción. Se piensa que es por un tema de ya nos van a fregar, ya nos van a quitar. No, el tema de los operativos de casco no tiene que ver con desvirtuarlo. No podemos estarnos cuidando unos de los otros de estar subiendo en las redes sociales. Cuidado porque acá hay operativo de cascos. Cuidado porque acá están vigilando esto. Pues cuidado ustedes, cuidado a los motociclistas. Les pedimos respeto para los peatones, les pedimos se alineen. Son un vehículo igual que cualquier otro vehículo de los que están aquí. Y que tenemos que hacer conciencia social. Pero también es importantísimo decirlo. No traigamos más pena donde ya la hay pues. No dejemos a nuestras familias desatendidas por una situación triste. Saber de al menos tres decesos, los cuales dejan hijos pequeños, mujeres desprotegidas. Que luego se convierten en una situación muy complicada. Las dejan en situaciones con muchas carencias. Y de verdad que para mí es triste estar teniendo que aportar con estas familias alguna situación de ayuda. Cuando se pudo haber evitado esta situación completamente. De verdad es un tema de conciencia social. Qué bueno que nos apoyen con estos temas. Hay que hacer una campaña. Yo invito a los medios de comunicación a que hagamos una campaña masiva de conciencia social. Y que nuestra gente no siga muriendo por este tema. Si lo sacáramos en un dato estadístico. Hemos tenido más muertes por accidente de motocicleta en el último periodo de la quincena. Que por los temas en los que estamos totalmente asustados. Que son los temas de inseguridad y de temas de crimen organizado. ¿Por qué no nos asustamos también por el tema de la moto? Creo que es un tema en el que habría que hacer conciencia a todos. Y que pues para los haguayenses ahí se les cae esa tarea. Sin embargo pues nosotros vamos a actuar. Decirlo con claridad. Vamos a actuar. Vamos a emprender los operativos. Y bueno. Son aquellos que tienen un carácter de desvirtuarse por ser operativos en contra de la ciudadanía. A decir de ellos. Pero tienen que ver única y exclusivamente con el cuidado ciudadano. Muy bien presidente. Pues bueno muchas gracias. Gracias a ti. Pues bien. Esto fue el arranque de la segunda etapa. En la colonia Enrique Méndez. Ya lo escuchaste. Y bueno desafortunadamente si me tocó ver. Ese accidente de moto que se pudo haber evitado. Y el joven no traía casco. Entonces yo si quiero hacer esa reflexión para todos. Y otro ejemplo que también me tocó ver en la semana es. Iba trasladándome hacia Jiquilpan. Rebasé un poquito la moto. Después la misma. Me tocó pararme un segundito por algunas cuestiones. Me rebasó la moto. Vi que se paró ahí en la gasolinera. Se baja. Abre el asiento de su moto. Se pone el casco. Y entra al pueblo. Yo creo que el casco. El uso del casco no es para que te evites una sanción administrativa por parte de la autoridad. Yo creo que el casco es para proteger tu seguridad. Yo no uso moto. Pero créeme lo que si lo usara. Usaría siempre el casco. Uso bicicleta. Y me vas a ver a lo mejor algún día en bicicleta. Y me vas a ver con el uso de casco. Esto lo hago. Porque después efectivamente. Hay hay muchas necesidad. Yo entiendo que es a lo mejor el único medio de transporte que tienes en tu casa. Pero sí. Pues se tiene que tocar el tema. Es un tema sensible. Pero es por la tranquilidad de todos. Por la tranquilidad de tu familia. Por la tranquilidad de todos. Yo te invito hoy a que lo uses. No por la autoridad. No por la sanción. Sino por ti mismo. Esa es la reflexión que te invito también. Junto con el presidente municipal. Y pues no tener que llegar a las sanciones. No tener que llegar a sanciones. Para que entonces si te sancionen. Te duele el bolsillo. Y entonces si lo tengas que pagar. Hoy te invito a que compartas este video. Y te invito a que compartas la reflexión. Si quieres tu vida. Cuídala. Usa tu casco. Porque lo primero que se cae. Es tu cabeza. Y golpea en el pavimento. Y no está nada de fuerte tu cabeza. Es la misma fuerza que tiene una sandía. Es la fuerza que tiene el cráneo. Así que. Hoy te invito a que usemos todos el casco. En la ciudad de Zaguayo. En la ciudad con la que estés. Y no solamente te evites sanciones con el casco. Lleva tu barriquejo. Y ponlo bien amarrado. Es la seguridad. Es la tranquilidad de tu familia. Valoremos todas nuestras vidas. No sabía esas estadísticas. De tres personas fallecidas. En esta última quincena. Así que. Pues hoy te lo dejo así. Soy Carlos Flores. Soy tu amigo. Espero estar para servirte. Y espero esta reflexión. Y estos cuestionamientos. No nos los tomes a mal. Vamos a seguir buscando. Pues lo mejor. Para todos. Así que. Saludos desde Zaguayo, Michoacán. Tu amigo y servidor Carlos Flores. Te sigo invitando. A seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. A seguirnos en nuestro canal de YouTube. Y estamos a tus órdenes. En todos los momentos de tu vida. Pero en especial. Si podemos prevenir. Hagamos conciencia. Y usemos todos el casco. Vas en bici. Vas en moto. Vas en lo que vayas. Siempre. El uso del casco es para ti. Nos vemos. Hasta la próxima. Carlos Flores. Desde. El parque. En la colonia. Enrique Méndez. Vámonos pues. Vámonos.